Esta mañana, tal como se tenía previsto, Pablo Lyle acudió a la corte de Miami-Dade para una nueva audiencia por homicidio involuntario en el caso de la muerte de un hombre que perdió la vida después de haber recibido un golpe del actor tras un altercado vial en esa ciudad. Y bueno, aunque la defensa había solicitado que se le permitiera viajar a México para seguir trabajando y poder cubrir los gastos del proceso penal que enfrenta desde el año pasado, la nueva jueza asignada al caso, Marlén Fernández Caravestos, pues negó, negó esta petición. No obstante, según explicaron los abogados de Pablo Lyle, se flexibilizaron los horarios del arresto domiciliario en el que se encuentra y ahora puede salir de la casa, acudir al lugar que quiera y a la hora que desee. Como lo ha hecho desde hace varios meses, Pablo Lyle argumenta haber actuado en defensa propia, un alegato que el juez anterior del caso, Alan Fine, rechazó y decidió negarle la inmunidad de enjuiciamiento bajo la ley de defensa propia, Stand Your Ground de Florida. El equipo legal de Pablo Lyle llevó el caso al tribunal de apelaciones del tercer distrito, pero la resolución podría tardar varios, varios meses. Es por eso que la semana pasada habían solicitado el permiso para que Lyle viajara a México, donde su condición de celebridad, esto entre comillas, le impediría esconderse. En respuesta, la fiscalía expresó su preocupación porque, pues una vez en México, el actor se negará a volver a Estados Unidos o los federales no le permitieran reingresar y el asunto pues quedará sin resolver. Por lo pronto, los abogados de Pablo Lyle informaron que el 20 de marzo se van a reunir nuevamente con la jueza Fernández Caravestos para saber cómo se resolverá la apelación que interpusieron contra el juez anterior, que en su opinión cometió un error legal acerca de cómo cubrirá los gastos. El actor, los abogados se limitaron a decir que es un asunto privado para, pero pues para nadie es fácil vivir una situación como la que está viviendo Pablo Lyle, fue lo que dijeron sus abogados.